hola a todos chicas y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo maravillosísimo aquí estamos en la venta de la consola más vendida hay quiero poner la consola más vendida de la historia hasta mandal 3 de juegos pero si tú te vas aquí nintendo ds adelanta adelanta playstation 2 como la consola más vendida de la historia pincha aquí y te lleva a esta ventana ventana que vamos a leer por supuesto vale bien ahora me está enfocando a mí y vamos a hacer una breve pausa bien nintendo ds adelanta playstation como la consola más vendida de la historia esto es una noticia del lunes 17 de diciembre de 2012 2012 a la 1 58 de la tarde vamos aquí tenéis lunes 17 de diciembre de 2012 a la 1 58 el lunes 18 de diciembre de 2012 o sea madrid 17 de diciembre nintendo ds ha adelantado a playstation como la consola más vendida de la historia a nivel global según las cifras que maneja el popular portavoz hechard hechard que eso lo hemos visto nosotros que ha puesto a que puso a la playstation 2 con 158 millones de consolas y ahora de ese con 159 de hecho lo podemos buscar lo tengo por ahí aquí lo podemos ver perfectamente playstation 2 158 millones de consolas vale y la de ese 154.02 o echar lo pone vale pero si nosotros volvemos a la página anterior vais a notar perfectamente la diferencia y la diferencia cuál es que nintendo ds es la adelanta a playstation 2 como la consola más vendida de la historia a nivel global a más consola son la única que han superado los 150 millones de unidades vendidas vale según la lista de ese lanzada en el año 2004 figura actualmente en el primer lugar con 153,69 millones de unidades también tan solo 10 mil más que la veterana consola de playstation del 2000 o sea salen más tarde es decir la de se sale más tarde y aún así vende más o sea la playstation 2 leyes que esa sala de ese llega cuatro años tarde o la playstation 2 se lanzó cuatro años antes y aún así de la de ese se convierte en la consola más vendida es la consola más vendida en tercer lugar figura la game boy original lanzada en 1989 de la casa vendido 118 millones con 69 118 de 69 millones de unidades la primera playstation la 94 cuba el cuarto lugar con 104 millones de unidades vendidas seguidas de la ui 2006 con 98 millones vamos a comparar estas ventas estas ventas las vamos a comparar con mi vídeo vale el top obviamente esto es de 2012 la switch salió en 2017 la playstation 4 creo que todavía no salió la playstation 3 la playstation 3 si salió vale aquí vemos el top vale 153,69 153,68 la game boy en la playstation 1 la wii la game advance la psp y la equipo 360 las cifras están un poco desactualizadas porque es de 2012 pero vais a poder ver pero fijaros como la equipo 360 vendió más que la playstation 3 fijaros en los datos fijaros en la psp 75,47 millones la equipo le llevaba que llevaba bastante ventaja a la playstation 3 el décimo lugar es la 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 nintendo en sistema fijaros la la ventaja le llevaba xbox a playstation 3 brutales como por ejemplo la wii a la playstation 3 etc ahora vamos a pasar a mi vídeo vale fijaros como aquí ponen ponen a la playstation 2 con 159 millones aquí ponen a la ds con 154 ponen a la game boy con 118 con 69 que efectivamente es correcto es correcto el dato vale es correcto el dato obviamente entonces la playstation 2 vendió 153,68 fijaros la wii la wii no sé que no sé qué apartado aparece te voy a tener que editar el vídeo minuto 5 la precisión 2 o sea la presión unos 102 102 o sea la presión unos 50 2,49 qué raro 102 104 102 con 49 100 raro es raro es muy 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 raro no porque usar oveje charts también creo que es esto lo que podemos hacer que lo de las plataformas sí aquí podemos observar como la wii vendió 100,1 millones van pues son son fechas de o sea lo de la página de esta página la fecha es del 17 de diciembre vale lunes 17 de diciembre de 2012 vale o sea bastante un segundo trabajo mañana vamos a fijarse en la venta vale tampoco y nos vamos aquí a ver la que boga fijaros como aquí la que boga 360 85 millones y la precisión 3 87 nintendo la wii 101 y la playstation 1 102 y aquí tenemos la playstation 4 que no ha vendido 120 millones de consolas que nos habían dicho que haya un parque 120 millones de consola que ellos son varias que yo eso lo he dicho muchas veces lo dije cuando se puso a la venta el godo barra nero que que ahí yo dije como es posible que el godo barra nero siendo un juego tan esperado haya venido tampoco joder que que sale para la playstation 4 que tiene 120 millones de consolas y para la prestigio en 5 en ese momento tenía 20 millones que en total son 140 millones de consolas pues tendría que haber vendido 140 millones de copias pero no vendió vendió dos mil copias y en diciembre 3 de jul hizo un artículo de que había vendido 11.000 copias de que era un logro histórico joder entonces entonces lo de nintendo con los juegos con los juegos de pokémon que el pink min 4 en dos días vendió más que el final fantasy 16 en todo el mundo vosotros pensaba una cosa el pink min 4 en japón sólo en japón y en dos días superó las ventas totales o sea las ventas de todo el mundo de final fantasy 16 y se y había un mes de diferencia el pink min 4 se puso a la venta un mes más tarde salió un mes más tarde bien de acuerdo salió un mes más tarde o sea desventaja y en dos días vendió más juegos que el final fantasy 16 para la playstation 5 un mes un mes de diferencia en un mes vendió más como es eso posible como es eso posible que hay que cariño me lo explique joder un mes de diferencia pues no pudo no pudo y bueno aquí tenemos la venta de obedecha o sea esto no esto estas ventas hace unos días son y bueno jim ryan dijo que la playstation 2 había vendido 160 entre consolas lo cual es mentira lo cual ya sabemos que no ha llegado a 158 millones o sea se quedó en 150 154 vamos lo que no es lo que nos ha enseñado esto en 153 153 incluso yo voy a perfectamente pensar incluso admitir que la de ese pudo llegar a 154 como dice a 154 con más dos millones perfectamente pero la playstation 2 se quedó por detrás yo pienso que perfectamente pudo vender 154 con cero uno por ejemplo esto o incluso por ejemplo 154 0 2 pero detrás de este 2 un 7 y la playstation 2 154,02 pero detrás del 2 en vez de un 7 un 6 16 169 y este sería un 70 o sea por una por un millón de unidades no pero la nintendo la nintendo ds en la consola más vendida de la historia y lo tenemos clarísimo no lo tenemos clarísimo gente aquí aquí lo tenemos muy claro no no aquí donde está aquí mira aquí ven dicen que la wii 101,63 millones 101,63 millones wii 101 veis verídico la playstation 2 102 aquí cuánto le ponen 102 con 49 y aquí le ponen con 49 efectivamente han acertado pero la prensa 3d juegos y bandas había dicho que la playstation 4 había llegado a 120 millones de consolas que eso lo podemos ver en la página oficial de nintendo perdón de playstation 117 millones de playstation 4 117 vale totalmente verídico no? o sea ya sabemos que la consola más vendida de la historia este es mi vídeo vale? simplemente es mi vídeo vale? tampoco pasa nada la consola más vendida de la historia es la ds no hay más si playstation nos ha engañado con las ventas de la playstation 2 no, 155 millones de consolas a ver me está diciendo que la playstation 2 ha vendido 155 millones de consolas pero luego yo me encuentro aquí que vende 158 y luego yo me encuentro también aquí yo me encuentro aquí que ha vendido 159 pero luego en 3d juegos y en banda que la playstation 2 ha vendido 160 millones de consolas me estás redondeando sony me está diciendo que para redondear este 159 redondear estás vendiendo 160 millones pues vamos a redondear la nintendo switch vamos a redondear la 140 la gameboy vamos a rodearla a 120 esto lo redondeamos a 120 y la wii perfectamente la podemos redondear a ver si sale la wii a ver si sale la wii quien no lo ha visto aquí pues la wii la redondeamos a 102 millones ¿no? total ha pasado de los 63 no se podemos podemos no se redondeamos ¿verdad? bueno un vídeo cortito ¿vale? no quiero humillar más a no quiero humillar a playstation más de lo necesario y nada muchas gracias por ver el vídeo humillada total a playstation ya sabemos que la consola más vendida de la historia es la ds en la ds con 104 millones playstation por detrás que casualidad que nintendo suya esté en los 100 creo que va por los 150 millones de consolas 151 playstation tiene miedo y dice vamos a inflar las ventas 160 millones de consolas de playstation 2 vendidas perfectamente ¿no? es que es que nada es que es así ¿vale? así que nada chicos lo dejamos para otro vídeo espero que os haya gustado consola más vendida la nintendo que no me veis la nintendo 3 o sea perdón la nintendo ds que me estoy viendo que salga y y nos vemos en el próximo vídeo adiós